nuevo incidente y pf sociedad anónima sucedió en la planta estación de bombeo las flores domiciliada en ruta provincial número 61 partido de las flores localidad las flores el inicio del evento según y pf sociedad anónima fue el 16 del 7 2024 a la hora 18 30 finalizó ese mismo día a la hora 18 40 la empresa ipf identificó el evento como derrame de líquidos según ipf los impactos ambientales generados por el incidente fue el impacto denominado otro sin especificar tal como lo exige el mapa de alertas cuál fue ese otro impacto ipf declaró en el informe del mapa de alertas que la afectación de recursos se restringió al recurso suelo esperemos por supuesto que los pozos de captación de agua subterránea para consumo humano estén alejados de la zona donde ocurrió el derrame de ipf ipf describió el evento de la siguiente manera mediante patrullaje aéreo se visualiza mancha en la progresiva pk 412 del oleopuerto rosales la plata partido de las flores ipf describió las medidas tomadas para mitigar el impacto de la siguiente manera además de los paros de las estaciones de bombeo se activan los procedimientos para mitigar los mayores impactos al momento se desconoce la causa se está concurriendo a la zona para comenzar con la excavación ampliaremos la información a la brevedad la pregunta es cómo puede establecerse el horario de inicio y de finalización mientras tanto no estén allí porque dicen que están concurriendo a la zona como puede ser que sin concurrir a la zona ya se sepa cuando comenzó el evento y cuando terminó en fin con dudas que quedan en esta información que provee ipf sociedad anónima ampliaremos la información a la brevedad dice la empresa hasta el momento siendo ya el 24 del 7 día en que estamos elaborando este vídeo no se tiene ninguna noticia de lo que está sucediendo a partir de este incidente que ocurrió en las flores no hay ampliación de información hasta el momento los siguientes no 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 Gracias.